como queda por aquí se quema la cosca pero me mostré el pescado y jugoso este pecho está en Perú, ¡grandes! ¡Uy! ¡Jala duro! ¡Don pequeño Caribe! ¡Uy! ¡Está bonito, mira! Piraña ¡Para ahí que están picando! ¡Amor! ¡Amor! ¡Están jalando! ¡Hala! ¡Hala! ¡Sácalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sácalo! 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 ¿Qué es? ¡Para ahí que están picando ahí! ¡También! Y aquí siguen picando, aquí siguen picando ¡Uy! 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 ¡Para ahí que están picando ahí! ¡También! bueno mi gente yo pesco colombia mire aquí tenemos este lindo artefacto y miren las que logramos con este con este arpón de mano con esto el tenedor de poseidón y como traspaso de lado a lado las alumbra uno de noche y con el arpón de mano le da uno bueno las vamos a asar nos las vamos a comer hasta abajo ahorita por aquí les voy a mostrar la pesca que llevamos hasta el momento y vamos a ir vivos en conserva el día de hoy nos ha ido bien gracias a dios tenemos las cañas guindadas ahora tenemos la otra mi señora esposa el señor pescador que no apagó la hoguera y en nuestro camping para esta noche pues regular un poco es como él como el sereno qué pasó ay una cucha mira y bueno entonces aquí va nuestro asado de cuchas y ya tenemos un poco a la brasa el carbón al humo esto la acabamos de coger hace ratico está recién puesta con este alcalde estas tres ya casi van a estar ya no me falta sino un poquitico bueno esto es pesca y cocina el día de hoy y seguimos a la orilla del río se fue el pique hasta la hora están las cañas se fue el pique no ha jalado nada estamos esperando a ver son las nueve de la noche bueno estas bellezas ya estuvieron a una cucha asada esto es una delicia mire esas bellezas y allí tenemos las cabezas de cuchas no qué belleza bueno vamos a aprovecharlas alimentarnos tenemos hambre en este momento son nueve de la noche y mi señora salió por ahí un ratito a echar un anzueloso por allí cerca mientras tanto yo voy haciéndole mire esto es lo que yo quería mostrarles mire cómo queda por aquí se quema la cosca pero mire como hasta el pescado y jugoso por dentro mejor dicho chao 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 los dejo porque me va a cenar mira mi amortito dónde está buenos días amor como te va abajo y hermoso tíralo tíralo para acá ahí está su palizada con bueno son los del asado ahorita allí ya tenemos más nos ha ido bien gracias a dios tenemos un tanto que están los de los de anoche más los de hoy y de la sarta que ya no estamos bastantes bueno y aquí estamos ensayando nuestra nueva adquisición mire qué belleza de popper tenemos este y este otro que que fabrique ayer antier y los traje para ensayar los instantes pero mejor dicho y ataque a este ya le han hecho dos vuelos bonitos bonitos pero no ha caído todavía miren este otro hermosísimo y es están de ataque bueno cualquier cosa ahí se suscriben a mire las nuevas y las reales y las que tan reales son no la gente ha hallado todavía pero yo creo que ahora en la tarde las vamos a ensayar mira esta mojarra hermosísima bueno voy a seguir ensayando mis añuelos y ojalá logremos alguna captura con alguno de ellos como hay sardinitas ahí una tortuga una tortuga no 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 si 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 ay ay Este bicho esta pero grande. Ahora que se deje sacar. Y ahora si, revienta el nylon. Revienta el nylon, amor. No, eso no se da algo. Con el palo ayúdala a sacar, con el trenche. Ya, ya. 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 A ver, ahora no se deja. Se clavó el anzuelo. Uy, clavó. Hace el sube. Muase. Sí. Pero esta no me arruinó. No. Esta lo que pasa es que orina feo. Señores de Llopesco Colombia. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Monstruos de río. Horrible eso. Esto si es un verdadero monstruo de río. Ya se, ya se hizo su necesidad. Ya se hizo su contra. No se, ya se hizo su contra. No se, ya se hicieron la azalaya. No. 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 Allí hay mucho vacuna también. vamos a proceder a la liberación de esta hermosa matamata esto realmente es un específico espécimen bien raro y feo bueno buen viaje mi tortuga bueno queridos amigos seguimos aquí todavía en el campamento el señor pescador está rendido dijo que no pescaba más el día de hoy bueno vamos a darle un ratito más por hasta las 7 de la noche ya hoy domingo nos vamos bueno lamentablemente nos ocurrió una desgracia perdimos la sarta de pescado la que les mostré hace ratico no estaba ahí se me soltó de la mano y se fue y como está hondo no la alcancé pero bueno ya nos recuperamos esta es una nueva sarta de nicuros ahí vamos con la con ese montoncito y estamos esperando que llegue la noche pues para completar con unos unos caribes unas pirañas y de pronto aquí tenemos toda la caña guindada aquí donde nos cayó la tortuga matamata entonces un monstruo marino un monstruo de río bueno chao chao ahorita nos hablamos bueno aquí tenemos nuestra nuestra pesca aquí está mi adorado esposito arreglándolos para llevarlos listos para la casa vamos a comernos un sudado de chorrosco un buen sudadito qué tallesa es mi curva veamos unos cuantos lástima los que ya nos fueron pero que perdimos bueno nos estamos hablando no olviden suscribirse a nuestro canal yo pesco colombia dejen su comentario y su like chao chao dios me los bendiga i